Ingresó Salvatore. Se da la partida de la tercera del programa. El crack por el medio y absenta por dentro, buscan la punta. Cerca se ubica Gap Chang. En el grupo marcha cerca Diamante. Ha comenzado a ganar terreno Soldatino. También lo hace Paso Roble y por la baranda Salvatore. Va recorriendo los primeros 400 metros. En la punta va quedando muy abierto Paso Roble. Paso Roble ha sacado ligera ventaja. En el segundo lugar marcha por el medio Gap Chang. En el tercer puesto muy cerca Yaboy. En el grupo lo hace Absenta. Faltando exactamente 250 para la meta. En la punta marcha Paso Roble. El crack ha pasado al segundo lugar. Salvatore quedó en el tercer puesto. Último 120, Paso Roble en la punta. Paso Roble, cuerpo y medio. El crack en el segundo lugar. Paso Roble primero. Llega a la meta segundo Juan Lowe. El tercer puesto para el crack. Luego remata Salvatore. Más atrás finaliza Diamante. A continuación remata Turquillé Soldatino. Gana la tercera carrera del programa número 12, Paso Roble. Con Laura Salcedo.